Los organizadores, los priostas, harán bailar. Ahí sí. Cuando bailan, vas a decir, ¡qué bonito! Estamos ya casi en recta final, señoras y señores. Y como baila, como goza, con los bailas eras, ¡y suena! Y como baila, como baila. Y como baila, como baila. Y como baila, como baila. Música 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Y que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Y que viva los que bailan! Estamos ya casi recta final, señoras y señores. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos agradeciendo definitivamente. Y los mayanselas, sí señor, desde la provincia de Cañar. Haciendo bailar, haciendo gozar, a la gente bonita, a la gente hermosa. ¿Y dónde están los solteros? ¡Levanten esta mano! ¡Y las solteras, señoras, levanten esta mano! ¡A ver! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Hago lo que quieras! ¡Y las madres solteras, señoras, levanten esta mano! ¡No se quedan atrás! ¡A ver, los que! ¡Oh, a todas! Bueno, el tiempo se ha cambiado, ¿no? Antes, antes, no nos quiero decir, se van a ir a ver. ¡Van a ir a ver! Bueno, por primera vez, por primera vez, aquí en la comunidad de Coles Pato, muchas gracias. Por ese cariño, por ese aprecio, confiar en nuestro equipo de trabajo. Los payas en la segunda, solo para ti. ¡Qué bonito, eh! Sigue bailando, sigue bailando. Y esto está, y esto está. Y esto está, y esto está. Mesa, mesa, mesa que pasa, bloda. Mesa que pasa, bloda. Mesa que pasa, bloda. Le manda, le manda, le manda a la niña. ¡Sap, saps, saps! Y esto está, y esto está. ¡Sap, saps, saps! Y esto está, y esto está. Tu mujer me gusta, loco. ¡Vos! 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 Si me tome la paz, me conciera abajo. Si me tome la paz, me conciera abajo. ¡Que mi linda huambra, tú guardo en tu brazo! ¡Que mi linda huambra, tú guardo en tu brazo! ¡Vamos! ¡La gente del oriente, la gente de Cuenca! ¡La gente ya sabe! ¡Qué bonita talla, tú guardo en tu cañita! ¡Qué bonita talla, tú guardo en tu cañita! ¡Sóndate a la rueda, tú guardo en tu cañita! ¡Sóndate a la rueda, tú guardo en tu cañita! ¡Vamos! 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 Y que viva la salva Siga velando, 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 velando Siga, 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 siga velando Siga velando, el en dónde están las siguientes pasarelas de la noche Salta la mano, levanta la mano Salta la mano, levanta la mano, levanta la mano Salta la mano, eso Salta, 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 salta Canto la vuelta, canto la vuelta Canto la vuelta, eso Es la gente linda de Cuella de Pasta, a ver Es la gente de Chorey La gente de Charey La gente de Cuenca Para mis panas, para mis amigos Y en donde están los hinchas de los mayancelas Muchas gracias, muchas gracias, qué bonito Eso, eso, dale, dale, más duro, más duro Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Dale, 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 bailando Los mayancelas de ganta Solo para ti ¡Me abanico, me abanico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me abanico, me abanico, me abanico! ¡Me abanico, me 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 abanico. ¡Gracias! 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 ¡Que viva la sanda! ¡Que viva! ¡Que viva los que bailan! ¡Muchas gracias! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Viva! ¡Qué belleza! ¡Ay! ¡No! ¡Si ha de haber una llapa! ¡Y aquí estamos para decirles! ¡Los dejamos ir! ¡Que dicen! ¡Los dejamos ir! ¡Pero si van a bailar! ¡Si van a bailar! ¡Aquí está el maestro Mayancelas, mi hermano! ¡Yo creo que la llapa es lo mejor en unas fiestas! ¡Poquitos! ¡Pero los más alegres! ¡Yo creo que en esta noche! ¡Ustedes se llevan un rato recuerdo! ¡Por primera vez! ¡El grupo Los Mayancelas! ¡Toditos completitos! ¡Toditos! ¡Solo el chico nomás está cansado! ¡Muchas gracias entonces a todos ustedes! ¡Bueno! ¡Se me perdió el apoyo! ¡No! ¡Aquí está! Déjeme agradecer antes que nada de corazón lo hice una y otra vez a la gente de los Estados Unidos ¡Muchas gracias a todos ustedes! Déjeme agradecer en este momento al señor Segundo Puli a través de Facebook Live ¡Felicidades a todos quienes estaban ahí sentaditos! ¡La gente más bien en los Estados Unidos que dijeron cómo viven allá las fiestas! ¡Quisiera ver por primera vez! ¡Ellos solamente donaban! ¡Pero no sabían cómo se llevaba momento a momento! ¡Pero ahora! ¡Gracias a Garísima Record! ¡Y gracias también a la familia que se unió! ¡Gracias a todos los priostes! ¡Gracias a la comunidad! ¡Gracias a los jóvenes de la comunidad! ¡A todas las familias de aquí de Colepato! ¡Que se unieron y realmente están llevando la señal! ¡Para todos ustedes! ¡Un saludo grande a los Estados Unidos! ¡Que sabemos que están siguiendo en familia! ¡Huchísimas gracias a ustedes, mi hermano! ¡Un saludo grande a parte de tu amigo de siempre! ¡Pancholín Sonido Master! ¡Déjame Angelito! ¡Para Gustavo Tamay desde Chicago! ¡Un saludo grande, mi hijo! ¡Espero que nos falte la coronita en tu mano! ¡Muchas gracias! ¡El grupo Los Mayancenas! ¿Qué me puede decir? ¡Enviémosle un saludo en los Estados Unidos! ¡En especial, maestro, por favor! ¡En especial al señor Segundo Puli y Nube Fernández! ¡Muchas gracias por primera vez en esta comunidad! ¡Hermosa! ¡Alegres! ¡Pocas, pero alegres! ¡Y bien alegres! ¡Bien bailadas! ¡Así es! ¡Muchas gracias! ¡Voy llevando un bonito recuerdo de ustedes! ¡Y por saludos cordiales! ¡A la familia Fernández! ¡En especial a la señora Nube Fernández! ¡El segundo Puli desde los Estados Unidos! ¿Quiénes hacen todo el posible para que Los Mayancenas vengan a alegrar los corazones de todos los comuneros? ¡Colapetenses! ¡Colapatenses! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias realmente a ustedes, mi hermano! ¡Un saludo grande! Conversaba... Bueno, fuera de escenarios con mi amigo Diablito Candela, que estamos conversando. Realmente grandes proyectos de allá del maestro. Un gran show que... Vea, él se encariñó mucho que ya no se quiere ir ahora. No, no, no. Conversando. Muchas gracias a la gente de los Estados Unidos, quienes nos ven mediante la transmisión en vivo de Facebook Live de Garísima Record. Un saludo grande para ustedes, para la familia Zumbay, para Miguelito, para todos ustedes. La señora Solita Fernández, que le vi por ahí ya como pollo comal yéndose de lado. Pero bueno, ahí está el cariño grande para ustedes. Gracias también a mi maestro de maestros, sonidista de verdad, Juan David Huaraca, de la ciudad de Sogues, con sonido máster. Gracias a usted, todo esto suena bien. Mañana esperamos junto al más querido del Ecuador. Vamos a rematar esto, maestro, por favor. Se vienen nuevamente los mayaselas aquí en Colepato. ¡Fuerte las palmas para ellos! ¡A bailarlos hasta el último! Para todos los colepatenses. Una hora, una hora. La cultura, ¿no es cierto? Una hora, una hora. La yapa, ¿sí o no? Una hora, una hora. La yapa ya está hecho, ya está culturalizado ya. Que bonito, muchas gracias por valorar nuestra música. Lo nuestro, lo que es de Ecuador. Saludos cordiales para la gente en los Estados Unidos. Esto dice, maestro. Saludos cordiales. ¡Emable. Eh, eh. Todos los rayos se la llanta. ¡Ya, vamos! ¡Ah! Chau chau chau! Música ¡Gracias! 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 Creando éxito En los estudios Manava ¡aborito! ¡Baila Baila, baila! Llevando un bonito recuerdo de ustedes La gente linda de colepatas, a ver ¿Dónde están los colepatas? Dame la pata a esa mano La gente linda de las comunidades Colepatas, los colepatenses Arriba, arriba Arriba manos, arriba Arriba, arriba Arriba manos, arriba Los cachudos, dame la pata a esa mano Ya, ya, salió el espano del cachaca Arriba manos, ya, ya, ya Cabrita, muchas gracias Que me voy llevando Bonitos recuerdos, poseciéndoles a ustedes La Virgen de Guadalupe Colme de muchas condiciones para ustedes Esto suena Los Mayans en la segunda Solo para ti La Virgen de Guadalupe 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 Que bonito, que bonito La Virgen de Guadalupe 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 En la casa pobrecita, en la casa pobrecita 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 En la casa pobrecita, en la casa pobrecita, en la casa pobrecita En la casa pobrecita, en la casa pobrecita, en la casa pobrecita